Hola hola buenas tardes chicas y chicos bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a empezar y bueno chicos hoy vamos a seguir con esta serie que es los rímel en mayo el día de hoy vamos a estar probando otro rímel si tú eres nuevo en este canal te invito a suscribirte para que no te pierdas los vídeos las rifas etcétera como ustedes saben y si no lo saben se los voy a comentar este mes de mayo vamos a estar probando varios rímel de alta gama de baja gama de bajo costo para ver cuáles quedan más bonitos cuáles sirven para pestañas chinas para pestañas láseas para mí las pestañas es algo muy importante a la hora de maquillarme ya que como ustedes saben no me gusta utilizar pestañas postizas es raro que las utilice así que a mí me gusta que mis pestañas se vean larguitas por eso estoy probando todos estos rímel vamos a ver cuál es una prueba de agua etcétera ya les hice un vídeo de un rímel de im que es el de pestañas rizaditas si no lo han visto les voy a dejar el link y el día de hoy vamos a estar probando un rímel de la marca l'oreal que es este que es el rímel manga que se supone que nos va a dejar los ojos así tipo kawaii esperemos que si nos deje así las pestañas y antes de seguir con el vídeo les quiero pedir porfa que si tienen preguntas para mí las dejen en los comentarios porque les quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas así que si tienen alguna duda o alguna pregunta para mí pues los invito a que la dejen y ahora sí empecemos con la prueba ya ya estoy más cerquita dando súper relamida el día de hoy vean así es el rímel manga este rímel nos dice que su cepillito tiene 360 grados de flexibilidad que nos va a ampliar y maximizar nuestras pestañas y que nos va a dar un efecto manga además dice que es waterproof que es a prueba de agua y es en un tono negro vamos a sacarlo de la cajita les dije es de la marca l'oreal estoy buscando a ver si nos dice aquí si tiene aceite de ricino o algo así no no lo encontré también en este mes chicos vamos a estar probando cositas como para que crezcan las pestañas les voy a estar mostrando otros cepillitos y otras cositas que encontré para nuestras pestañitas pero eso va a ser en otro vídeo no nos dice aquí qué tipo de aceite tiene o al menos yo no lo encuentro si ustedes saben pues me lo dejan en un comentario porfa pero no no lo encuentro si no encuentro se los voy a dejar también mientras transcurre el vídeo este rímel cuesta alrededor de creo que primero estaban en 220 lo los bajaron a como a 190 algo así y yo lo encontré en especial en 100 pesos en la tienda dax en 100 pesos lo encontré vean es negro y en la parte de arriba rosita y dice manga vamos a abrir para ver el cepillo vean así es el cepillito es como un pinito pero súper marcadito pero vean esto es súper flexible en la parte de aquí tiene aquí tiene una ranurita como una coyuntura que lo hace que sea súper flexible no no tiene olor desagradable voy a tomar el espejo y vamos a ver cómo queda con la primera pasada a veces es cierto que es tipo manga a ver si no me va a alaciar mis pestañas yo ya me los enchine vamos a ver está bastante curada el cepillito vean les digo es como un tipo pinito pero como bien marcadito vamos a ver ya tomé un poco y voy a poner primero aquí en la parte de abajo es fácil de utilizar el peine vean ya saben que yo primero las cepillo de esta forma es muy fácil de utilizar por lo mismo que el cepillo es tan flexible pero si se mueve bastante el cepillito ahí está vamos a poner en la parte de arriba ya saben que siempre lo hago de esta forma vamos a ver si se puede porque con el de IM ya vieron que el cepillo estaba tan gordo que no pude vamos a ver si con este se puede o a ver si no la salacia porque a veces esta técnica la salacia un poco depende del peine y claro que se puede si se puede es un cepillo fácil de utilizar y el producto es bastante oscurito en esta parte no se pudo tanto ahí está una pasadita chicos vean con una pasadita así les quedaría hasta el momento no ha bajado el rizo parece que no esperemos que no lo baje es lo que no quiero que lo baje voy a poner la primer pasada en el otro ojo vean ahí está la primer capa si se miran un poquito apelmazaditas pero así se ven las tipo manga mientras se seca esa primer pasada vamos a ver en la parte de abajo ya ven que con el de IM batallé un chorro batallé muchísimo por lo mismo del cepillo creo que el de IM está bien la fórmula pero el cepillo no ayuda en nada este cepillo es más fácil de utilizar que el de IM si es un poquito más costoso el rímer pero es fácil de utilizar y si es negrito ya quiero dar la otra capa para ver si es cierto que nos va a quedar tipo manga vean chicos la primer capita de la parte de abajo si te deja tus pestañas bastante larguitas todavía no les meto tanto volumen pero está vean con la primer pasada están bastante larguitas vamos a dar otra pasada en las de arriba no deja grumos no sé deja tipo patitas de araña pero es que el efecto manga así es se han visto este tipo de caricaturas o las cosas kawaii así así es son las pestañas muy marcaditas vean me gusta además ustedes ya saben que yo soy fanática de las pestañas tipo pata de araña mmm se ve bonito y no baja el rizo eso es lo mejor no me bajó el rizo ahí está ya la parte de arriba con dos capas me gusta muchísimo no sé por qué no lo había probado se ven chinas no baja el rizo está negrito si da volumen y el volumen es de tipo patas de araña que tanto me gusta vamos a ver en la parte de abajo con otra capa vean ahí está con otra capa en la parte de abajo si las deja bastante largas hace mucho que no encontraba un rímel que me las dejara tan larguitas en la parte de abajo últimamente están maltratado muchísimo de mis pestañas por eso les quiero hacer un vídeo en el que les muestre cómo cuidar las pestañas o qué nos podemos poner para que crezcan otra vez el ponerse pestañas postizas las maltrata mucho así que vamos a ver qué técnicas utilizamos para cuidar mejor nuestras pestañas es mejor pues unas pestañas largas naturales que unas pestañas postizas que te las quitas y tus pestañas quedan maltratadas lo mismo les he dicho a la piel si está padre que te pongas una base y que te quede tu piel muy parejita pero eso no nos sirve de nada si al quitarnos la base tenemos nuestra pielesita maltratada entonces hay que cuidar lo natural de nosotros nuestra piel nuestras pestañas y vamos a ver qué podemos hacer por las pestañas así están ya con dos capas pero como ya nos engolosinamos vamos a poner una tercera capa pero más ligerita quitando todo el exceso de producto en las pestañas de arriba recuerden quitar el exceso para que no se hagan grumos a pesar de que este tipo de pestañas son así como apelmazaditas no deja grumos el rímel eso me gustó no deja grumos hay otros que te dejan ahí las bolillas de grumo este no así intentando separar un poco vean esto ayuda muchísimo que el cepillo sea tan flexible agarra tu pestaña y se regresa así que es muy fácil hacer mi técnica con este cepillito y no se hace tanto manchadero como con otros con el de Yuya quedan las pestañas muy bonitas pero se hace un desastre como tiene el peinecito y eso siento que se hace un poquito de desastre pero pues no puedo negar que quedan muy bonitas y ahí quedó ya con tres capas chicas vean así nos quedaron con tres capas en la parte de arriba y dos en la parte de abajo ustedes que creen cumple con su cometido de tipo manga ahí están vean se ven súper largas acá está la otra ahí está la otra y abajo wow debí comprar dos por si se acaban y así nos quedaron las pestañas me parezco no a la monita se miran bien bonitas si a ti te gusta el tipo de pestaña así se ven bien bonitas patas de araña postizas o como le quieran llamar no sé me encantan que pestañón se ve hace mucho que no he encontrado un rímel con el que mis pestañas se vieran así como me gusta que se vean y ahora que me esté poniendo esas cositas para que crezcan así que les voy a hacer el vídeo también si crecen más y con este rímel imagínense las pestañotas adiós pestañas postizas de plano pero bueno queda bonito pero lo importante es ver si si dura todo el día si es a prueba de agua si es fácil o difícil de quitar porque a veces te quedan muy bonitos pero si son batallosos de quitar como que todo es una lata entonces al rato vamos a ver cuántas horas nos duró si es fácil o difícil de quitar este no lo voy a poder no lo voy a poder poner a prueba de gimnasio porque ya fuimos a la mañana pero me lo voy a dejar durante todo el día hasta en la noche pues a ver cómo nos queda chicos así que sigan viendo este vídeo para ver cómo funcionó pero vean pestañotas me encanta sigamos y sigan viendo el vídeo bueno acá está el pato tirado estamos esperando que venga su mamá quiero que me digas cómo se ven mis pestañas se ven como tipo manga es que ya sabe que rímel estoy probando se ven grandes y bastante separados si parecen como de cómics japoneses si por si se ven como separaditas pero no con grumo verdad no no tengo no se ven así como que así les han puesto ¿como dibujadas? ajá como con plumión pues se supone que así es el manga no? si porque a veces no les gusta que queden así como patas de araña se llaman estas que van juntitas a mi me gusta se ve bien mmmm ¿no te gusta? si pues no puedo ponérmelo yo pero si se ve bien oh bueno ¿no todo manchado abajo? no no se ve limpio no se ve grumo no se ve nada ni manchado ni así como que grumos bueno ya dijo ya saben que no le gusta hablar mucho en la cámara en cámara porque en vivo en la cámara otra vez bueno a ver al ratito como sigue el rímel y bueno chicos acá ando otra vez en la cocina igual que en la otra prueba pero ya ando acá toda todonga lista para dormirme tengo como unas 10 horas y media con el rímel y vean así se ve aquí creo que se me manchó un poquito pero la verdad si anduve haciendo cosas y sudando y así pues se me manchó un poquitito vean las pestañas se ven larguísimas ahí les alcanzan a ver ya tenía ganas de encontrar un rímel con el que mis pestañas se vieran así como las tengo largas si se los recomiendo en cuanto a eso pero ahorita lo que quiero ver es que tan fácil se cae o si se cae con el agua vean aquí tengo un esponjito otra vez con agua y vamos a tallarlo bueno recuerden desmaquillarse con mucho cuidado es algo lo que deben de poner atención también para que no se lastimen sus pestañitas vean ahí ya me puse agua y pues no se cae sigue ahí terco vean sigue terquísimo se manchó aquí un poquito se corrió un poquito muy poquito pero no se cae así que si es contra el agua vean ahí sigue la pestaña pintadita y entonces vamos a ver que tan fácil es con un desmaquillante para rime la prueba de agua lo ponemos así lo dejamos ahí poquito esta es la forma en la que yo me desmaquillo lo dejo ahí poquito y luego así para arriba ahí va poquito uy es un poquito complicado de quitarlo eh un poquito o me faltó colocarle más desmaquillante pero vean que bonitas se ven las pestañas si lo recomiendo chicas si quieren un rimel con el que sus pestañas se vean más largas si les recomiendo este rimel pero recuerden que si sabe ese tipo de pestaña manga o sea como las pestañas kawaii que se ven así como juntitas como si fueran un dibujito ahí la llevamos se cae así como en grumitos así es como se caen no se si van a alcanzar ahí a notar son como grumitos y en la pestaña todavía tengo bastante voy a tener que tomar más desmaquillante vean todavía hay bastante en la pestaña así que es un poquito complicado de quitarlo pero no me importa para como se ven las pestañas pues no me importa que sea complicado aunque le batalle me lo voy a seguir poniendo y bueno chicos pros y contras ahorita voy a terminar de desmaquillar pros deja la pestaña bastante rizadita bastante larga si deja ese efecto manga si a ti no te gustan las pestañas que se vean así juntitas no te gustan porque vean si se ven las pestañas juntitas pero no se ven apelmazadas ni con grumos se miran bonitas no medio comezón no medio picazón no tiene olor fuerte que más que más que más que más hasta las pestañas de abajo se miran bastante larguitas bastante negritas el cepillo es súper fácil de utilizar súper flexible es un rimel que si sale económico no tan económico como los de IM pero si sale económico y en sus contras creo que sería que es bastante difícil de quitarlo creo que como los de Maybelline ya saben es el L'Oreal manga si es un poquito complicado de quitarlo pero se ven bonitas las pestañas chicos así que esa fue mi opinión sincera de este rimel si se los recomiendo me gustó más que los anteriores si me gustó me gustó creo que ahí se da un un trence con el de Yuya y con el de Maybelline con el Big Shot pero este la deja creo que más largas así que hasta ahorita estoy entre este y el de Yuya no sé exactamente cuál es el ganador fue todo por el día de hoy chicas y chicos cuídense mucho busquen el color hasta en el cielo más difícil nos vemos en el siguiente videito bye